...mortal Abrete, muchas gracias Venimos por aquí Esto ya hemos quedado, que era por donde veníamos Ahí está el spawn, ¿esto qué es? No, que te cambia mejor la genética ¿Por aquí? ¿Por aquí no me he metido antes? A ver ¡Puño! Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, guapos? Yo lo sabía Que en el agua reviento ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy! ¿Esto qué? ¿Te abres? ¿No te abres? Ah, te abro yo, no te preocupes No tengo EV Pues, muy bonito Pues sin EV no hacemos nada Que no quiero equipar arma Que por aquí seguro que tiene que haber EV ¿Y si le mete un collejón a la cámara? Vamos a intentar meterle un collejón Bueno Coño, 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 coño Esto no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo No da tiempo, no da tiempo ¡Mierda! No, para el otro lado, no Subnormal, subnormal ¡Puta madre! Aquí me ve Se ve que no Y si me meto por aquí debajo ¿Me ve? Ahí hay cosas Ahí hay cosas Vale, tengo EV Tengo EV Vamos al cierre, vamos al cierre, vamos al cierre Vamos al cierre No tengo, no tengo No tengo Vamos Ábrete Ábrete Bueno, bueno, bueno Hacemos spawn Hacemos spawn Ábrete Vale, muchas gracias Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Había movido por abajo Pero bueno Supongo que esto se llegará al mismo lado Por aquí ¡Uy! Vaya puta mierda ¡Ay! 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 Ya está Ya podemos seguir el Warthrood Eso cae Vale, granada Hay algo Película Papelera Tendremos que ir por debajo, supongo ¡Uy! Vamos por abajo Chop, 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 chop Chop, chop, chop Chop, 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 chop Chop, chop, chop Chop, chop No tengo Esparticones Ahora que tenemos esto ¿Por dónde era? A ver Por aquí Venimos Y aquí, al ojo mora Muchas gracias Me cago en la puta Vaya vuelta más tonta Y entonces, ¿por dónde cojones? ¿Tú te abres? Ah, pues sí Fíjate Qué curioso Eso se puede coger, eso también, eso también Eso no, eso no, eso no Ahí había algo Ahí había algo que se podía registrar Coño, ¿quién ha aparcado ahí en el autobús? Plush, plush, plush Y ahora por aquí Hola, guapa Eh, es un normal, es un normal Aquí sí voy a usar el botiquín Bueno, pues vamos a piratearla Tiene puesto ahí que es difícil de piratear Así que Y tan difícil, tan difícil que no me da tiempo Un difícil paso, paso, no me da tiempo No me da tiempo Esa granada Esa granada Para mí Eso para mí también Tengo ahí un tío Muchas gracias por el dinero Guapo Por ahí me han dicho que no era Por ahí tampoco Prende coño, eh A ver, como Había una cosa que te daba pista Pero ¿cómo era? Vete Ay, muchas gracias Por el dinero Muchas, muchas gracias Vamos a recargar la pistolita Que tenemos un montón de balas Vamos a recargar la ametralladora Que tenemos también balitas Y no sé por dónde cojones es A ver, vamos por aquí Supongo que se da para arriba A ver, aquí voy a registrar Registrar, registrar Eh, botiquín ¿Tú te abres? Me hace mucha gracia esto Eo Oh, oh Escopeta 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 Y normal Tengo ya Tengo 47 perdigones En esto Normal que no me dejara Cojar más perdigones Aquí no hay nada Nada, nada, nada Vámonos Vámonos Buah A ver, el 7 mola El 7 mola, he dicho Eh, wey Coño Si que pega la escopeta Hostia puta Como pega esto Madre mía Como chuta la escopeta Óbrete Ahora sí podemos coger perdigones No Corre, corre Perdigón Pere, 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 pere Ven ¿Tú te abres? Sí Joder, si es que lo he matado Lo he matado de una bala Ahí hay algo que brille Vale Me mola eso Que brillen las cosas Vale Recarga 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 Doble tap Eo Oh, bueno Y además Le he pegado en la cabeza Y le he reventado Y en el 7 Ya hemos dicho Que en el 7 No podíamos entrar En el 6 Por aquí hemos subido Oh Me he quemado En fin Como he entrado antes Hemos venido por aquí No, bueno Esto no lo he registrado Oye Este era el que no tenía que morir ¿No? Pues mira Ahí está Jeje La escopeta Uy, no lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido los fusiles Sí, parece que sí Y este es el 5 Y venimos por aquí Y aquí no hay nada Eso es para curarse Pues habrá que entrar aquí Por huevos Vamos a probar Eeeh Pfff Ese, 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 ese Ese Bueno, pues habrá que piratearlo ¿No? Joder Esto es imposible Esto es imposible Pero imposible Pero tan imposible Tan imposible Oh, no, no Corre que me salvo Corre que me salvo Esta Por esta Y ahora Ahora Esta No, imposible Imposible Menos que me salgan aquí Dos rectas Dos rectas Dos rectas I want Dos rectas Dos fucking rectas Buah Pues que hago Que hago Voy a tener que hacer Así Así Y ahora 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 Vamos 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 Ábrete Es un herman Qué guapo Eh Qué puto Yuyu Como me salga Algo por ahí Ah, mira Dinero Dinero, dinero, dinero Dinero Coge dinero ¿Por qué? Eso es Nuestra Mata Pero Tenía Razón Estaba Extrayendo Sangre De un cuerpo Cerca De pescados Ponce No Hubo Terminado Se marchó De la Ponce Te envas Ponce Te Eh No veo Un culo No veo Un culo Tú eres roja Tú eres roja Pues toma Comunista No sé Dónde hay que ir Pues vamos a darle Alguna pista ¿Dónde estaban las pistas? Sale 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 Mientras las pistas No sé dónde hay que ir Contigo mensaje Ayuda Pues no sé ¿Y eso por qué no me dispara? Bueno No sé por qué No me ha disparado Ah man Te he pulsado ¿Y qué foto? Tres Pleas arañas El primer se encuentra En el móvil El super Tres Pleas arañas El primer se encuentra Muy superior Bajo la oficina El capitán del puerto La lista de correo Está aquí La 5 estaba aquí Botequén Pero aquí le tengo que sacar Fotos A Sprecher Saraña Coño Eh Eh ¿Tú eres tosto? Jejeje Y te he matado Evidencia Muchas gracias A ver le tengo que echar una foto A una Sprecher araña ¿Dónde hay un puto Sprecher araña? Me había dicho En la habitación 5 Aquí no hay nada O sea Como no le he hecho una foto a eso ¿Tiene que haber algún bicho aquí o qué? Como no he hecho la foto para afuera Es que aquí no hay nadie O sea Menos en el techo En el techo no hay nada ¿No? Coño cajón ¿Dónde está el cajón? ¿Dónde coño está el Sprecher araña ese? Perdió un eléctrico Me gusta Pues tendremos que piratear esto Un poco de otra manera Derecho abajo Derecho abajo Joder 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 Abajo No No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No No Pues no sé dónde coño hay un sujeto aquí Venga matadme 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 Porque está en la habitación 5 ¿no? A ver Tres prisas arañas Primero se encuentra en el muelle superior Bajo la oficina del capitán del puerto Segundo está en la taberna Fight Moon McDonald Personas Deción del hotel 5 El tercero está en la estafeta de correos Pues no sé Chicos voy a... Vamos a hacer una cosa Vamos a... Me voy a pasar yo esto Y voy a sacar yo la fotografía Y cuando tenga la fotografía Pues seguimos en un nuevo episodio ¿Vale? Así que... A chuparla Nos vemos ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!